La Corte de Cuentas audita los fondos que ha utilizado el gobierno para atender la pandemia de coronavirus. Inicialmente, el Ministerio de Agricultura no estaba incluido en esas auditorías, pero la Corte decidió fiscalizar la entrega de paquetes de alimentos. El MAC ha pedido más tiempo para entregar la información. La administración nos pidió un compás de espera, nos pedía de 30 días como Corte de Cuentas, atendiendo algunos argumentos que ellos mencionaban en su nota de solicitud. Tuvo a bien darles 15 días, los cuales se vencen el próximo lunes. Solo la mesa de crisis ha gastado más de 6.9 millones de dólares, la mayoría provenientes de FOPROMID. Ya tenemos identificadas las fuentes de financiamiento, siempre están involucrados fondos de FOPROMID y de gobierno central. Ahí en la diapositiva yo les he puesto ya un detalle de lo que se les ha sido asignado y con lo que ha sido ejecutado. En la construcción del hospital en CIFCO se han invertido más de 13.3 millones de dólares, aunque no ha iniciado la inspección en todas las etapas. Tenemos en nuestro poder lo que es el paquete 1, que está siendo financiado con fondos GOES, que anda por el valor de los 3.497.758.61. El paquete 4, 6, 6A y 6B, que son fondos de FOPROMID. En equipo médico se han invertido 30.9 millones y 20 millones más para el hospital de CIFCO. Luego tenemos 5.000 millones para equipos consumibles, protección y apoyo para entrega al Ministerio de Salud. Según la información entregada a la Corte, el bono de 300 dólares llegó a 1.125.953 personas. En el bono de 150 dólares para los trabajadores en la primera línea del combate contra la COVID-19, se invirtieron alrededor de 5.7 millones de dólares. La fuente de financiamiento ha sido fondos GOES y fondos de actividades especiales de la Fuerza Armada, del Ministerio de Salud. El Observatorio de la Corte de Cuentas resaltó la importancia de transparentar todo el trabajo del Ejecutivo en el marco de esta emergencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.